Por favor, yo no creo que esta opción descarga Chinguemos en la parte de atrás, que suba la tensión No le bajen los cristales que le gusta el cazulón Le gusta el creepy, creepy, en el totuichi Ese perfume que el día que a mí me pone en tensión Ese beso supa limona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo, chulita, bésame el pop Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Ah, uh, uh, uh Dóblate pa' que lo sientas Ah, uh, uh, uh Cuando te pases la lengua con sabor a menta Es que te besa, que te toca, que te pega la pared Que te desnude, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te vea tú, no, yo no te lo crees ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, yo planeo la oída Y aquí en Miami nos vemos hondidas Si no tienes pizza, yo te doy la mía Si tú no le preguntas, tú estás perdida, ma Yo me la paso tú, pa' el fin pendiente Que tú vas a subir un hit a falso y te tuve que seguir Cuando te estoy olvidando, tú me salen todos los reals Y ahí es que yo me pongo más feliz que un happy meal Los mensajes en modo efímero Nunca guardé tu número, pero me paso atrás de ese turno Y ese ridículo, pa' verte mil obstáculos Pero yo me en película y mando a buscar el jeep a Medellín Y le llego rápido Y de ropa pa'l poblado y de la mano agarrado Tú y yo dándonos piquitos, loco enamorado No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasado Y dale, vamos pa' Miami que voy a darte de regreso en el privado Y de ropa pa'l poblado y de la mano agarrado Tú y yo dándonos piquitos, loco enamorado No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasado Y dale, vamos pa' Miami que voy a darte de regreso en el privado Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca De veces que te toca, que te pega en la pared Que te nota, te enloquece, pero la hay quien te ve Donde te veas tu no, yo no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Ender 10 remix Excuse me, I don't, wait a minute Dóme lo bless Este es el verdadero, divi Món mano, Iwana, papá, ale, let's say L.I.E. The remix, homie Dímelo a Dayo El bendito, el bendecen Me cero en la casa Ja, ja, ja El ma' mío, pues So, que pista pa' Tuli Gang I guess that's Siempre bliss Siempre simple, siempre bliss Stop touching La tatatata No le vagues los cristales que le gusta el casulo Le gusta el creepy, creepy en el totuichi Se perfume que ya que a mí me pone en tensión Se beso supa limona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo chulita, bésame el poque Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Aú, dúblate pa' que lo sientas Aú, cuando te pase la lengua con sabor a menta El que te besa, que te toca, que te pega la pared Que te desnude, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te ve a tu no, yo no te lo cree, ¿por qué? ¿por qué? Dime yo planeo la huida Dime que en Miami nos vemos hondidas Si no tiene pizza yo te veo en la mía Si tú no le preguntas, tú estás perdida, ma' Yo me la paso tú pa' Casi que muevo en la parte de atrás, que suba la tensión No le bajen los cristales que le gusta el cazolón Le gusta el creepy, creepy, en el totu-witch Ese perfume que alguien que a mí me pone en tensión Ese beso su palimona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo, chulita, bésame el pop Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Aú, dúblate pa' que lo sientas Aú, cuando te pases la lengua con sabor a menta El que te besa, que te toca, que te pega la madre Que te desnude, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te vea tú, no, yo no te lo creo, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, yo planeo la huida Y ya que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza, yo te voy a la mía Si tú no yo pregunto, tú estás perdida, ma Yo me la paso tu perfil pendiente que tú vas a subir Un insta falso y te tuve que seguir Cuando te estoy olvidando, tú me salen todos los real Y ahí es que yo me pongo más feliz que un Happy Meal Los mensajes en modo efímero, nunca guardé tu número Pero me paso atrás de ese culo y ese ridículo Pa' verte y mil obstáculos Pero yo me empeliculo y mando a buscarle el deep a Medellín Le llego rápido Y de ropa pa'l poblado y de la mano agarrado Tú y yo dándonos piquitos, loco enamorado No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasadilla Cabal chingamos en la parte de atrás que suba la tensión No le bajen los cristales que le gusta el casulón Le gusta el creepy, creepy en el totuichi Ese perfume que alguien que a mí me pone en tensión Ese beso su palimona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo chulita, bésame el pop Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Ah uh, 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 dóblate pa' que lo sientas Ah uh, uh, uh,uh, cuando te pases la lengua con sabor a menta El que te besa, que te toca, que te pega la mano El que te desnude, te enloquece tú eres la de quien te ve Donde te vea, tú nueve, yo no te lo crees porque этим el remix Dime yo planeo la huida Y ya que en Miami nos vemos sonhidas Si no tienes visa, yo te doy la mía Si tú no le preguntas, tú estás perdida, ma Yo me la paso tu perfil pendiente Que tú vas a subir un insta falso Y te tuve que ser